NYX Spain Face Awards Hace muchos años le ocurrió una historia muy triste a una niña buena y feliz, que donde tocaba hacía crecer las flores. Al ser una niña diferente, nadie quería estar con ella, por lo que entristeció y empezó a odiar a todos. En ese momento pidió convertir en hielo a quien fuera malvado con ella, y entonces ella se convirtió en hielo. ¡Hola a todos! Aquí os traigo mi propuesta para los NYX Spain Face Awards, para la que me he inspirado en el cuento clásico La reina de las nieves. Os voy a enseñar cómo he realizado el maquillaje, cómo he creado y aplicado los cristales y la corona, y cómo he realizado el efecto del hielo en la nieve. ¡Vamos! Lo que estáis viendo. Así que espero que os guste y os dejo con ello. Bueno, voy a empezar por la corona y los cristales, y para hacerlo voy a utilizar plástico mágico, es decir, hojas de poliestireno, que voy a ir cortando en forma de cristales, como voy viendo. Podría haber utilizado otro tipo de plástico que hiciera el mismo efecto, pero así podemos crear la forma exacta de los cristales. Así que solo hay que meterlo al horno para que encoja y aumente su grosor. Y bueno, como veis, parecen cristales, pero de plástico. Y bueno, ahora voy a hacer la base de la corona. Para ello voy a coger alambre bastante grueso, y voy a formar un círculo teniendo en cuenta el diámetro de mi cabeza. Y después de haberle dado la forma, lo que estoy haciendo es pegar los cristales, primero situándolos, y para ello voy a utilizar silicona caliente o termo posible. Y bueno, pues la corona ya estaría terminada, y ahora vamos con el maquillaje. Lo primero que estoy haciendo es aplicar una base blanca por todo el párpado con el Jumbo Milk de NYX, y voy a aplicar también una sombra blanca para fijarlo todo. Ahora voy a realizar el delineado y los trazos del párpado con un delineador negro. ¡Suscríbete al canal! Así es el diseño que he realizado y ahora voy a empezar a aplicar color. Para ello estoy aplicando un pegamento para glitter para que adhieran mejor las sombras, y ahora estoy utilizando una sombra de un tono azul oscuro con glitter, a la que voy a añadir también una sombra color verde-agua, que es la Mermaid de las Prismatic Shadow de NYX, que me encanta. Lo que voy a ir haciendo es fundir las dos sombras y haciendo degradados para que queden bien integradas. En los huecos blancos que quedan estoy aplicando una sombra blanca perlada con mucho glitter, que también voy a integrar con las otras sombras. Para difuminar bien los exteriores voy a aplicar el Jumbo Milk de NYX y lo voy a difuminar con los dedos. Y ahora vamos con las cejas. Para ello voy a utilizar un lápiz en un tono verde-agua y voy a rellenarlas y maquillarlas por completo. Con la sombra azul y verde de antes lo que voy a hacer es darle intensidad y darle color, y sobre todo fijarlas y fundirlas con el dibujo del párpado. Ahora voy a maquillar la línea de agua de blanco y voy a aplicar el pegamento para glitter por todo el párpado para poder aplicar el glitter Ice Glaze de NYX. Después maquillo las pestañas superiores y aplico unas pestañas postizas bastante intensas. Y antes de acabar el rostro y el cuello voy a realizar el peinado. Para ello voy a cardar un poquito las raíces y voy a aplicar un spray de un tono blanco por todo el pelo. De esta forma el pelo, además de blanco, también va a quedar muy fijo y va a ayudar a que quede el efecto congelado. Y ahora vamos con el rostro y el cuello. Y para ello estoy utilizando una base en crema de un tono blanco con la que voy a maquillar todo el rostro y también parte del cuello. Antes de aplicar la base blanca alrededor de la nariz y la boca, estoy aplicando el corrector HD de NYX para neutralizar las rojeces. De forma que el resultado va a ser una piel más perfecta. Ahora voy a realizar el corte entre la piel que está congelada y la que todavía no. Así que con el Jumbo Milk de NYX voy a maquillar y rellenar toda esa zona. Y para sellar esa base blanca voy a utilizar unos polvos. Ahora voy a realizar los contornos del rostro y para ello voy a utilizar la sombra azul oscura que utilicé al principio del vídeo. Voy a marcar el pómulo y también voy a marcar los laterales de la frente. También voy a marcar los laterales de la nariz para afinarla, también con el tono azul. Y para realizar el colorete voy a utilizar la sombra Mermaid que era verde agua. También voy a aplicar un iluminador de un color blanquecino con mucho destello. Y ahora vamos a utilizar una sombra en azul oscuro para marcar el borde que estáis viendo. De esa forma parecerá que nos estamos congelando y se notará más aún la diferencia. También con esa sombra azul vamos a marcar las clavículas, un poco los músculos y también algunos tendones. Y ahora pasamos a los labios y para ello los voy a rellenar también con el Jumbo Milk. Y los voy a bordear con la anterior sombra azul de forma difuminada. En el centro del labio voy a aplicar la sombra Mermaid que tiene un tornasol muy chulo. Y ahora vamos con los cristales. Lo que voy a hacer es aplicar pegamento en la zona donde vaya a ponerlos y también en los cristales. Y simplemente ir pegando. Para ello utilizaré un pegamento de rostro bastante fuerte. ¡Gracias! 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 Ahora también añadiré avalorios, cuentas o piedrecitas transparentes para hacer el efecto de hielo. Vuelvo a aplicar un poco de pegamento por las zonas por las que quiero que se pegue la purpurina. Y ahora voy a espolvorear la purpurina por todas las zonas por las que hemos pegado los cristales, por el rostro, los ojos, la corona y por donde nosotros queramos. Y además de purpurina, yo también voy a aplicar por espal en polvo lo que va a hacer el efecto de la nieve. Ya estaría terminado. Y bueno, espero que os haya gustado mi propuesta y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua!